Hola, soy Jorge Benito y voy a guiarte en una sencilla meditación de la gratitud donde vas a poner en funcionamiento todos los beneficios que el agradecimiento activa en tu cuerpo y en tu mente. Yo voy a estar contigo en todo momento, así que tú relájate y sigue mi voz. Para hacer esta meditación puedes sentarte en una silla, un sofá o un sillón. Lo más importante es que en todo momento sientas relajación y bienestar, así que siéntate de la forma que te resulte más cómoda. Puedes apoyar la espalda cómodamente si quieres y también puedes reposar tu cabeza. Incluso puedes poner un cojín detrás de tu cuello o en tu espalda o bajo tus pies. Mientras vas acomodándote, suelta toda rigidez, afloja tus músculos y reposa. Muy bien. Ahora cierra los ojos y comienza a respirar tranquilamente de la siguiente forma. Inhala por tu nariz, permitiendo que tu barriga se llene de aire y exhala por la nariz o por la boca, como tú prefieras. Es así de simple. Inhala por tu nariz, llena tu vientre de aire y exhala. Muy bien. Simplemente permite que tu cuerpo respire por sí mismo, a su propio ritmo. Tu cuerpo respira siguiendo su propia cadencia y tú le prestas atención. Lo estás haciendo muy bien. y mientras respiras, siente como tu cuerpo se relaja más y más. Tu respiración te libera de la tensión acumulada en tus músculos. Eso es. Siente como te relajas con cada respiración. No pasa nada si te distraes. Tu mente siempre va a generar pensamientos que te dispersan. Es normal. A todo el mundo le pasa. Cuando te des cuenta de que te has distraído, simplemente vuelve a enfocarte tranquilamente en tu respiración. Eso es todo. Usa tu respiración como ancla para conectarte con el momento presente. Ahora vamos a comenzar a invocar gratitud. Hay muchos aspectos de tu realidad personal en los que podríamos enfocarnos, pero hay algo que hace posible todo lo demás, y ese algo es tu propia existencia. Así que vas a sentir gratitud por ti, por ser quien eres, por tus cualidades y virtudes, por estar aquí y por ofrecerle al mundo todo lo que tú nos ofreces. Tú eres un ser único e irrepetible, con cualidades excepcionales, y tu mera existencia es un regalo para todos los seres indientes. Empieza a sentir esto. Estás aquí para cumplir un propósito extraordinario que nadie más puede cumplir. Y tu existencia es muy importante. El mundo te ama, te necesita y te honra. Y estás en el camino correcto. Que estés aquí y ahora conectando contigo de esta forma es la prueba de que lo estás haciendo lo mejor posible, creciendo y contribuyendo a ese destino común que todos compartimos. Sea ante esto. Y permite que emerge ahora la gratitud, la apreciación genuina por tu propia existencia. Aquí y ahora eres. Siente este agradecimiento por el ser. Por la vida. Por la existencia. Eso es. Ahora repite interiormente la siguiente afirmación. Siento una inmensa gratitud por mi existencia. Otra vez, repite conmigo. Siento una inmensa gratitud por mi existencia. Una vez más, siento una inmensa gratitud por mi existencia. Todo está bien. Tu conexión con tu propia existencia te llena de gratitud. Tu corazón rebosa agradecimiento. Siento una inmensa gratitud. Siento una inmensa gratitud. Siento una gratitud viva en ti mientras respiras. Siento una inmensa gratitud. Siento una inmensa gratitud. Que te conecta con esta serenidad y esta gratitud. Siento una gratitud. Siento unaervation gratitud. Siento una gratitud. Ahora, lentamente, poco a poco, ve abriendo tus ojos. No te muevas todavía. Sigue respirando tranquilamente con tus ojos abiertos. No hay prisa. Y ahora, lentamente, estírate sintiendo el movimiento. Estira tus brazos, tus piernas. Mueve tu mandíbula y tu cuello. Y para terminar, junta las palmas de tus manos a la altura del corazón como símbolo de agradecimiento por esta práctica que te has regalado. Muchas gracias por tu presencia. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.